Hello, hello my friends. Si quieres conocer sobre la nueva función de Browser Padding de Virtual DJ, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtubers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 con la versión B4973. Esta versión salió el día 21 de mayo del presente año. ¿Listo? Y con ella trae unas funciones. Pero antes de continuar, pues quiero mandar saludos muy especiales a todas las personas que están conectadas al canal, que están constantemente dando me gusta, compartiendo, que están opinando, porque pues este es un canal para que de verdad todos opinemos. Yo intento impartir un conocimiento de dar un tema, pero yo sé que muchos de ustedes también ya tienen conocimiento sobre esto y también están ahí en los comentarios compartiendo, corrigiendo. De verdad para todos, muchas gracias y un abrazo muy, pero muy, muy grande. Y espero que sigan así, que sigan activos, que sigan dando like, que sigan compartiendo. Recuerden, recuerden estos videos, los pueden compartir en todas sus redes sociales, con sus amigos, sus familiares. Para que también, si hay alguien, algún interesado en aprender sobre este tema, este mundillo del DJ, pues tenga la facilidad que usted está teniendo en estos momentos. ¿Listo? Entonces, el browser padding es como decir en Word, que es el procesador de texto de Windows, el interlineado. ¿Listo? Es el espacio que hay entre una línea y otra línea de escritura. En el browser sería el espacio que hay entre esta canción y esta otra. Ok. Entonces, como ustedes lo ven, es bastante pegadito, de pronto para algunas personas, para otros está perfecto. Pero ahora Virtual DJ nos da la opción de personalizarlo a nuestro gusto. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir aquí a configuración y nos vamos a opciones. Podding y aquí en Browser aparece, Browser Padding, aparecen 0, 0, 0, 0, unidades y decimales. Si ustedes se fijan, 0.0000. ¿Listo? Vamos a modificar para que ustedes vean más o menos qué es lo que hace. Vamos a colocar, por ejemplo, un 2. Y listo. Nos vamos aquí a carátula, refrescamos. Al cambiar de carátula, fíjense cómo cambia el espacio. Vamos a cerrar para que ustedes puedan observarlo. ¿Listo? Entonces, ya nos queda más espacio entre línea y línea. Vamos a modificarlo. Opciones. Padding. Vamos a colocarle ejemplo 1. Y vamos a refrescar. Ya quedó menos espacio. Todo depende de qué. De su gusto. Del tamaño de la pantalla de su monitor. De cuántas canciones quiere ver acá. Recuerde que también tenemos la opción aquí en esta esquina. De ampliar. Y ver la biblioteca para el momento que desemos cargar. Si deseamos este espacio más grande. ¿Listo? O también podemos utilizar decimales. Vamos a hacerlo con decimales. Entonces. Padding. Browser Padding. Vamos a colocar 0. Y aquí vamos a colocar 5. Entonces eso quedaría como un 0.5. ¿Cierto? Carátulas. Y si se fijan. Ya cambio. ¿Listo? Aplicas opciones. Vamos a decirle. Que es 0.2. Crátulas. Y mire cómo cambia. Opciones. Esto. Como le dije anteriormente. Ya es. A gusto de. Cada quien. ¿Listo? Eh. ¿Es recomendable usarlo? Sí. ¿En qué sentido? Muchas veces cuando ya llevamos. Cierta cantidad de horas. Detrás del computador. Mezclando. Eh. Una de las cosas que sí tenemos que hacer constantemente. Es mirar la pantalla para ver. Qué canción se va a colocar. Ya sea que tengamos. Una playlist. Porque muchas veces. Pues. Con la controladora. Hacemos girar la. 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 Pero. A veces. Pues. Si necesitamos. No. Esta canción no va bien. Ahorita. Va a saltar la que sigue. Porque la gente se me está sentando. Un ejemplo. entonces la otra canción está pegando ahorita, entonces tengo que mover dos o tres espacios para cargar la canción que deseo. Es canzón, es agotador y para eso se hace esta función, para que pronto su vista descanse un poco, no se desgaste tanto en enfocar una línea específica, a pesar de que si ustedes se fijan, él trae dos tonos, un negro oscuro y un negro más claro, un gris oscuro y un gris más claro, como para separar el interlineado, pero en todo caso siempre es un poquito canzón y desgastante. Entonces esto es algo que la vista, nuestra salud, nos lo va a agradecer mucho. Listo, esto es una de las cosas buenas que trae esta actualización, por eso quise hacer este pequeño video. Otra de las cosas es que ya el problema que había con la transmisión para hacer Facebook Live, el problema ya quedó solucionado, ya estuve probándolo, pensé que de pronto había sido cuestión de Facebook, de pronto vetar las transmisiones de Virtual por cuestiones de copyright, pero pues si era un problema de Virtual, pero ya está solucionado. Entonces muchachos, solamente les queda probar esta función a las personas que de pronto estaban transmitiendo y de un momento dejaron de transmitir, ya Virtual DJ solucionó este problema con esta última actualización. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima, bye bye. Gracias. 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 Gracias.